Dice mi Dani que el día que nací, él está saliendo dos veces. El cielo se terminó, los bajores cantaron. No, pero no hay... O sea, tipo más de qué para allá. Sí, en Monterrey. Pero obvio del otro lado de la loma. En San Pedro García. ¡Bien! Yo sé que sea algo que es súper bendecida. O sea, de que... Por eso, me gusta estar en contacto con el mundo real. Mantenerme auténtica, ¿sabes cómo? Esa soy yo. Sin filtro y de cara lavada. Así que no me ajusten. Además, me acabo de exportar. ¡Muida! ¡Ay, amiga! ¡Te lo he sacado! ¡Márale, fuera! Todo está por hacerse realidad. De que desayuno los miércoles en el café entre jueves de manípedida. Y de que bruto... Real tripana talent con los esposos de shopping. Anyway, ten tu espacio para que te relajes y así. Y te arregles un poquito de pelo que se está... Como si te nabes, ¿sí? No sé qué habrán sentido ustedes cuando llegaron a sus primeros 10.000 followers. Pero yo supe que lo mío, lo mío era ayudar. Eso es porque me han pedido mucho lo de las nariz. O las narices, diferentes tipos de nariz. Pero no les puedo hacer a todos. Por lo que decidí es hacerle los tres tipos de nariz más básicos que hay. Yo no traigo maquillaje ahorita, ni polvo. Nada más me puse un poquito roborcito porque es un maquillaje que digamos que vendría. Le voy a hacer nariz pequeña, mediana y grande. Y de ahí empiezan las variaciones, pero son las... Como les digo, las más básicas. Ok. Ahí tenemos una nariz, digamos, pequeña. ¡Ja, ja, ja! Si me hicieron ofender de esta manera, yo me voy a ir porque... Calma, chinga tu cola. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.